¿Qué es la posibilidad de reparar el teatro? Bueno, ahí disfrutando su reapertura. ¿Qué característica va a tener en esta nueva gestión el teatro? Digo, porque uno de los reclamos históricos que tienen que ver con las compañías teatrales tiene que ver con la posibilidad de cobrar algún tipo de bono, contribución, entrada para sostener las actividades. Sí, para nosotros eso es razonable y además para que puedan venir obras también, porque si no, no podemos disfrutar de otras obras. Está también el Teatro Roma en Moreno, que un poco fue tomando ese rol de poder recibir obras de otros lugares. Estuvieron viniendo obras de la calle Corrientes, por ejemplo, cosa que tranquilamente se puede hacer también en el Marechal y que de alguna manera las distintas productoras de obras de teatro nos hacen la misma pregunta. Así que bueno, la idea es que podamos tener acceso a obras teatrales locales, pero también la visita de otras producciones que vengan de afuera. Así que si vamos a charlar eso, es algo que hay que poder resolver en el Consejo Deliberante. ¿Va a ser un mix? Digo, van a seguir prestándolo para instituciones que tengan que hacer algún tipo de actividad, escuelas, ONG, digo, para que puedan desarrollar, no sé, congresos, por ejemplo. Sí, 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 también la idea es armar una agenda que pueda integrar a toda la comunidad de Morena. Bueno Luis, contanos un poco el trabajo, porque te vimos a través de imágenes trabajando con todo el equipo de una manera elogiable. Bueno, sí, la verdad que nosotros elegimos pasar el material de las fotos y el trabajo y todo para que la gente pudiera ver el proceso que se llevaba y a través de Mariel Fernández que dijo que sí iba a apostar a la cultura, que íbamos a arreglar el teatro, queríamos que la gente también vea ese trabajo. Entonces lo íbamos pasando día a día a medida que lo podíamos acariciar y arreglar y bueno, hasta ahora tenemos un 40% del teatro arreglado. Bueno, tenés tamaño de responsabilidad, digo, al frente de la dirección del teatro, algo que era reclamado justamente que alguien de la cultura, alguien que pisara estas tablas, se pudiera hacer cargo de la gestión. Sí, y la verdad que por eso agradezco a esta gestión, a Mariel y a todos los compañeros que están que me hayan dado la oportunidad la tercera vez que yo quiero entrar a este teatro para poderlo arreglar. Bueno, hoy la tercera, la vencida estoy, he formado un buen equipo de gente que son todos del palo, de la cultura y que hemos podido lograr estar acá adentro y poder hacer lo nuestro. A mí me gusta porque yo estoy poniendo lo que a mí por ahí no encontraba como actor, como artista y de repente, bueno, hoy tenemos la posibilidad y bueno, le agradezco profundamente esto. Más allá de que sea el director, no sea el director, yo lo que quería era venir a arreglar el teatro. Bueno, reciclaste, reciclaron un montón de elementos, ¿no? Sí. Marquilla de luces, veo. Eso seguro, hoy teníamos una planta de 12 tachos y hoy tenemos 31. La iluminaria que vos ves, se recuperó toda, se revisó todo, hemos podido tapizar parte de las butacas, tampoco vamos a decir la totalidad porque se ve y lo va a ver el público. Hemos podido alfombrar media sala, todavía nos falta un poquito, por eso digo que el 40% hemos arreglado el escenario, hemos arreglado los baños, están todos funcionando. Nos falta todavía solucionar un pequeño problema en los baños de adelante, pero ya la semana que viene está solucionado. Y bueno, después ver qué más le podemos ir haciendo durante el año, hemos formado un equipo de mantenimiento abajo con gente de oficio, que es la que va a estar trabajando constantemente en esto, y después los operadores, la gente administrativa, todo, que va a tener el teatro, que va a trabajar a pleno en beneficio del artista que viene y para ofrenderle un lugar cómodo a la gente, a nuestra gente y a nosotros, porque realmente esto es de nosotros, del pueblo, así que tiene que estar bien. Y agradezco que ellos sean del palo de la cultura y que nos permitan hacer estas cosas. Luis, agenda abierta, ¿tienen planificar algún tipo de obra de magnitud? Porque bueno, veo que el escenario se amplió, por lo menos para esta vez, y con una escenografía importante. Sí, en realidad lo que le quise dar fue un color al fondo, lo muestro ahora en esta muestra que hacen los talleres. Sí, era el mismo color que estaba pintado en la municipalidad, aguarda que no te lo pinten de otro color. No, está bien, pero en realidad lo que hice fue que nosotros como artistas vamos al fondo y también veamos algo agradable y que no sea una madera derecha o una pared, entonces se me ocurrió hacer esa escenografía, que a la vez es utilizable también, si lo requieren, si abrimos de vuelta la comedia, si hay algún director, si quiere provocar algo ahí, tiene un espacio más de fondo, hemos podido llegar con las luces hasta atrás, o sea, hay un montón de trabajo que lo estamos haciendo con los técnicos, estamos provocando de que realmente haya un cambio y que se utilice todo dentro del teatro. Y el reciclado que nosotros hacemos es porque yo lo voy a hacer siempre, yo soy un tipo que madera que agarra, caño que agarra, y no sé, trapo que agarro, seguramente lo voy a trasladar a un lugar que va a ser interesante. Bueno, felicitaciones y felicitaciones a todo el equipo de trabajo. La capacidad sigue siendo la misma. Siempre sigue siendo la misma. Dos sesenta y cuatro, sí, es la capacidad que tiene, no se le puede dar más, si hacer una reforma sería una locura porque la verdad que tiene esa capacidad. Pero bueno, nada, yo en realidad le agradezco a Mariel que me haya dado la oportunidad y espero que con los compañeros nos vamos a tratar de siempre, son todos del palo de la cultura, ya te digo, no hay ninguno ahí que no hay, tenés músico, artista, no sé, bailarines, y entonces creo que eso es lo que necesitamos nosotros, estar en los lugares donde realmente podemos trabajar bien, contentos, brindar lo nuestro, apasionarnos por lo que hacemos, entonces esto, esto, y entonces, bueno, vuelvo a agradecer que me parece importante y esto que hoy pasa en la puerta, por las redes está pasando que la gente te manda, qué lindo que esto, que aquello, y uno dice, lo único que hice fue tratar de ver cómo lo arreglo, cómo lo pinto, cómo le doy un frente cambiando, y bueno, es eso nomás, y ahí atrás van a estar bien los artistas que vienen, y acá tienen que estar mejor los que vienen a ver. Bueno, hay que destacar que justamente se revaloriza el trabajo de los trabajadores municipales que vienen de hace tiempo. Sí, siempre dijimos de poner en valor el trabajo y el compromiso, y bueno, hay trabajadores municipales que son muy valiosos, nos conocemos con Luis, por supuesto, del ámbito de la cultura, del Teatro Roma, y siempre digo, yo soy una trabajadora con una responsabilidad política, y por eso siempre le doy valor al trabajo, realmente el compromiso de Luis y, bueno, los demás actrices, actores que estuvieron reparando este teatro, así como otros municipales también, hacen que esto sea posible. Así que nosotros siempre decimos que nadie lucha por lo que no ama, así que hay que amar profundamente lo que somos, hay que amar profundamente Moreno, y en este caso profundamente el teatro, y por eso son estos resultados.